Y de nueva cuenta, tomo papel y lápiz y comienzo a escribir y a pensar en ti. Era un día cualquiera, como de esos que hay tantos, en donde los sentimientos se vuelven palabras y las palabras enojan siento. Mirando el horizonte en donde comienza el alma y termina la razón. Por una extraña manera, que algún día entender yo quisiera, me encontré con tu mirada, tan plácida, tan serena, a través de una ventana. No pude articular con mis labios palabras, dejé que me hablara desde el fondo el alma. Hola, ¿acaso soy yo a quien tú estabas esperando? Porque déjame te digo algo, que del amor, del amor soy un exiliado, que vaga por el mundo escribiendo letras con el corazón y la mano. Más por ti, hoy mi libertad la sublevo. Por perderme en tu cuerpo, pongo mi libertad en riesgo. Hola, ¿acaso soy yo a quien tú esperas? Porque desde hoy, desde hoy pongo a tus pies mi vida entera. Quiero respirar por tus labios y entregar a diario para ti todos mis te amo. Que seas tú la moza y la razón de los poemas, de este, de este loco corazón enamorado. I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times And in my dreams I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you And I want to tell you so much I love you I long to see the sunlight in your hand And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello, I've just got to let you know Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely Or is someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you I love you Hello, is it me you're looking for? Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely Are you somewhere feeling lonely Someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you I love you Gracias.